Amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que le hayan dado click para que ustedes y yo compartamos un momento agradable. Les cuento que en esta oportunidad voy a reaccionar a este video que me pareció hasta muy chistoso el título y dije, bueno, ya que tuve la oportunidad de ver los otros dos videos acerca de los 32 estados de México y las imágenes y los videos de las cosas principales de cada estado, obviamente son muchos, obviamente es muy grande, pero aunque sea me da una idea general, con este video acá voy a poder ver cómo serían las personalidades de esos estados si esos estados fueran personas. Así que me imagino que esto va a estar súper chévere, me imagino que va a estar súper interesante, veamos de qué se trata, pero recuerden quedarse hasta el final porque les voy a dar saluditos y no solo eso, recuerden por favor darle un like a este video, suscríbanse a mi canal, pero háganlo ya que los estoy esperando y denle un like también y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún video. Oigan, pasen por allá a mi Instagram, vayan echen chisme, vean las foticos, los videos que les subo al diario y las diferentes pintas del día, las pintas les llamo yo al outfit, como por ejemplo hoy que estoy con mis aretitos de elefante, y es que por ahí ustedes si han visto otros videos saben que el elefante es uno de mis animales favoritos, me encanta inclusive el cuadro que tengo aquí, es un elefante grandísimo, me encanta porque son animales muy luchadores, caminan mucho, tienen una memoria excelente, nunca se les olvida nada, son de familia, las manadas son dirigidas por una matriarca, o sea una femenina, entonces me encanta, hay muchas cosas, la nobleza de esos animales, ay no sé, y el poder, porque al fin y al cabo también es que a donde llegan, ahí fue madre, todo el mundo tiembla, literal, entonces me encanta, me encanta, pero bueno, ya no hablemos más de los elefantes, hagámosle y empecemos a ver qué, con qué nos va a salir de aquí, porque... A ver, a ver, ya cállense carnales, dejen cállense, mi compita Karen, Nuevo León, gracias mijo, bueno a ver, muchachos, aquí nadie es mejor que nadie, todos tenemos los suyitos, que o no, pero si hay que escoger algún estado, a Chile, a Chile, mejor soy yo, ya huerto, ya estuvo bueno, ya paren a su de madre mijo, lo que sí, y todos estamos de acuerdo, que la CDMX ya no puede ser capital aquí, ya le ha gastado mucha pendejada, que el matrimonio gay, que la despenilización, de esa chingadera del aborto, ya pura cosa del diablo, que pasó mi jardín, más respeto, bueno, te falta todo el respeto, valedor, como man, ve, como habla también su chingadera, tu opinión no habla por la de todos, lo del matrimonio gay, está ok, saca, porque para allá pinche Javis, lo que sí quiero proponer es algo, así como mi chamaco Monterrey, como yo, quiero ser la nueva cara de la capital del país, ¿qué le parece? A ver, ¿qué le mantiene a tu país, cabrón? No se me echaron el chalequito, carnal, la neta, no sé cuál es el pedo, yo comí mi chamba y ustedes me tiran mal la carrilla, carnal. Ay, pues es que siempre todo se trata de ti, los tres poderes te los dan a ti, conciertos de artistas internacionales te los dan a ti, por supuesto, te lo dan a ti, ya estuvo papacito. Miren, yo con gusto, digo, con extrema humildad, acepto el nuevo nombramiento de que la nueva capital sea en mí. Ay, mejor que mi chamba. Ay, pero carnalitos, a ver, a ver, a ver, aguante en bala, ¿no? ¿Cuál es el pinche pedo? ¿Por qué no los podemos llevar bien chingón ahí como los cabrones esos de los United States? Yo le digo que Missouri es más negro, más moreno, check this skin, check this, Texas es más moreno. Todos ustedes son más morenos. Wait, wait, I got an idea. What if we build a fucking wall for the real vineyards, the real morenos of the vineyards? Que vineyards. Construyamos el morro. USA, 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 USA. Momento, compañeros. Llevo que ninguno de ustedes tiene la capacidad para dirigir este país. Sin embargo, previendo ese tipo de cosas, me he puesto de acuerdo con mis compañeros combativos para hacer entre los cuatro una capital comunitaria. Así como me hubiera gustado a mi presidente Juárez. Y déjenme les presento, primero a mi izquierda, al heroico Michoacán. A mi derecha, al nunca doblegado Chiapas. Y por último, pero no menos importante, al siempre en pie de lucha, mi amigo, guerrero, eh. ¡Viva Zapata! Bueno, amigo, acabarejame nada más despacio, carnal. ¿Estás diciendo que entre los cuatro van a armar una capital? ¡Séguenle! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Séguenle! Bueno, una vez, hijo de puta madre. Le voy a decir por qué, yo jodas, que estamos a pinches pitores. Entonces vamos a elegir muy bien el que es lo que vamos a hacer. Entonces decimos la rosa. La primera, la picoda, está en puta madre, toda la pinche picoda. Y entonces la segunda, es porque, hijo de la puerta del pinche México para el mundo. Entonces la tarea, la pinche corta está muy peca. Y luego la mamá, ¡ah, no, 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 no! ¡La mamá! ¡Se necesito! ¡La mamá, claro! Y entonces esa, carnal, no, 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 no. ¡Tú chico de la madre, güey! Güey! Veracruz, todo chido güey, tus picadas, la camarada, güey. Pero, güey, unas semitas, chiles en nogada, güey, mole poblano. ¡Papá, pues si de moles hablamos! ¡Caray, amigo! ¿Quién quiere moles cuando puede comer un rico pozole? Así es, en la posalería alguerrense Ah, ¿ya estamos hablando de comida? Ja, bomba, relleno negro y cochinita, salbutas y panuchos Por comida no paramos, que Yucatán para ustedes es mucho ¡No! ¡Ya me voy a mi hogar! Yucatán, muy bonita tu comida y todo Pero si no vamos a hacerlo así, mira Quesillo, tlayudas, chapulines, escamoles, chikatanas, mole, coloradito, manchamanteles, negro, verde, espinazo A ver, no mames ya, la verdad, la mera neta La mejor es la carnita asada, ¿a poco no? Carnita asada ¿Qué? ¿Para pronto pues chiquen a su madre? Yo me la como A ver, a ver, ya, vamos a dejar de lado la comida, ¿no? Les pongo esta imagen en la mente, imagínense Se van a la capital, hacen sus trámites, les da tiempo Se van ahí a Angelópolis de compras, a la planta de Volkswagen Nochecita en Cholula Cool Pipope Pinche poblano perfecto Oigan, ¿qué traza con nosotros estos dos? ¿Por qué no vinieron? Ah, bueno, a ver, que me dijeron que me la pagaban afuera de ver que una mamá vino Sí, güey Ah, a Chivón, sí A ver, pandilla, chivo a su madre Se llame y corteo hacia la bolsa Y al que me va a morir me lo quiebro, ¿eh? ¿Qué? ¿Quién es? Chale, pandilla, ¿por qué no se espanta? No mames, no, al ver que no vives, güey No mames, Estado de México Llega hasta el reto de raro y cada calle su mamá Mira, mejor clávate, carnal Carnal, ya clávate de una vena más No sé, jardinero, pero tengo un delgazo Chale, perdón, pandilla, yo pensé que estaba en una combi del toreo Ya relax, no chido Cámara Ah, no me vea, puto Chale, carnal ¿Y por qué andemos aquí o qué? Ah, pues estás para nombrarme capital, compare Cuento con tu voto No, no mames, güey Ven con dos señoras Y tú no vas a salir con la jalada de que quieres ser capital, güey Porque te reviento Ah, no mames Mejor a mí avísame quién va a ser el pendejo que va a cuidar a mis ciudadanos Y que nos va a transformar en el deporte público No, güey, hasta tu gente, cuero No me da la línea de metro, cuero Ey, 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 ya, 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 basta Yo debería ser la legítima capital Yo inicié la independencia de este país Además, imaginen Una capital con expopiel y feria del calzado Bueno, bueno, ya estuvo, ya sientes, señora Ahorita yo le compro unas joyitas o algo Bueno, a ver, compas Yo también estoy de acuerdo Que la capital debe estar en el norte Pero un verdadero norte No esa mamada de Nuevo León Esa mamada, ¿qué? ¿Qué es eso de multimedios, cabrón? Necesitamos un norte con alejón bonito Con comida rica Con sembradíos Sembradías de qué? Pues de... Cosas legales Como... El tomate Ay, que parió, Sinaloa Primero bajale a tu violencia Y luego, es que pedo, no mames No violencia, compas, no existe Además, mira a quién habla El conflictivo miserable ¿A quién le dices miserable? Ay, se desamarró mi cinturón Bueno, tal vez sea miserable Pero conflictivo jamás Y para demostrarte No vamos a partirle a su madre ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda hermanito? ¿Cómo andas? Muy bien, Tlaxcala Muchas gracias Con mi sugerencia Tlaxcala Tlaxcala Güey, no mames No mames Son nuevas, güey No, güey Güey, mira Qué buenas escaleras Yo tengo el modelo 2016 Un poco más nuevo, ¿no? Porque este tiene las franjas amarillas El mío ya no las tiene, güey Está desde el... No, y aparte El mío tiene cepillito a los lados Aquí Haz de cuenta que aquí lleva un cepillito Para que te vayan limpiando Pero, hermanito ¿Para qué quiero limpiarme los tenis? Toma, ¿puedo? ¿Puedo probarlas? Date, güey Güey Son nuevas, güey No, güey Güey Esto es nuevo, güey O sea, no Porque Tlaxcala es muy pequeño, ¿no? Entonces, como que Me imagino que Que no está tan actualizado Como otros Por eso hacen esta referencia O sea, sube por una Y vas a contar No te necesitan los pies, güey No, güey Y esa es la propuesta De mi hermana y yo Para convertirnos en capital Sí, mon, sí, sí Está chingona Su propuesta de entros En toda la república Baja California Baja California Sur No, no Pero eso no tiene vela Ni la entierra, mamacita Sabía que no entendería Nuestra refinada propuesta Pero bien lo decía Mi hermana California Mi independizo Me voy con ella a Estados Unidos No, Tato ¿Ya viste las escaleras? Hay unas en Tlaxcala No, mames, güey ¿Qué están haciendo? Baja California Norte Estamos haciendo el muro Bienvenida a la inauguración Oh, güey She's gorgeous But she's a peanut Don't touch with her No, mames El muro es nuestro más grande miedo Ya está levantando el muro No, mames Amor, reina Está muy alto ¿Qué trazo? Inmenso, güey Le tapó el sol a Tijuana ¿Y de qué material es, plebita? ¿De cemento? El cemento no detiene mexicano De acero puro Y bien soldado Y tiene un río con muchos tiburones Bueno, güey Todo eso es muy importante Pero no es problema Para ningún mexicano, ¿no? Siempre y cuando Pues no la hayan puesto Pedazos de botella rota En la punta del muro Lo hicieron ¡No, no, no! No, 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 no No, 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 no ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, no actúes como Doñita Que asaltó el Estado de México O como Defeño Que no alcanzó su tortita de tamal Simón Al chile le ha regado Neta Por eso Que estoy muy arrepentido Pero Pero carnales Tenemos que echarle ganas Los que están más desarrollados Unos que los otros Deberían apoyarse No estás peleando unos Y otros Y atacándose Y actuar como locos No puedo con el acento Les pido a su voto de confiar Para que juntos nos apoyemos En esta gran nación Que es esta Torta de tamal En la que cada uno Es un bonito ingrediente Así como Con sus bajitas Con su macita Muy tiernita Y todo el mundo Bueno, todo el gusto De la torta de tamal Y todo, compadre Pero Oaxaca Y sus papáres Ya pasaron a la nación Hijo de la chinita ¿No les se fueron? Si te gustó este video Dale like Comenta si quieres Una segunda parte En el futuro Suscríbete al canal Si eres nuevo Síguenos en nuestras redes sociales Están abajo Y nos vemos ¡Uuuh! Ay no Me reí mucho Estuvo muy bueno Me encantó conocer más Sobre los acentos Y me reí tanto De los acentos Porque literal Me acordé De las novelas mexicanas Que yo veía Cuando era niña Y por eso lo recordé Y me dio mucha risa Me acuerdo de Amigos por siempre O sea Díganme quién no vio Esa novela Amigos por siempre En donde la protagonista Era Belinda Yo me acuerdo Yo estaba en el colegio Y ellas pues también Obviamente toda la temática De la novela Eran del colegio Y de los niños Y todo Y me acuerdo De una Así Había un Creo que era un niño Que era como medio gordito Que era así Como de la calle ¿No? Entonces hablaba Parecido a como estaban Hablando Y al final Por eso me acordé Y me dio mucha risa Me acordé de la novela Es que no sé Cómo es que hablan Es que Es que es difícil Es difícil Como que Si estás bien Bueno Como que no sé Como que Ay no De verdad No, no No puedo Pero lo recuerdo acá Y me da mucha risa Es que suenan así Como bien ñero Como si fueran de la calle Pero como que Lo hacen más largo No sé cómo hacerlo Pero como que Si lo hago así largo Como que Si me sale Güey Entonces me empiezo A acordar Soy la peor Del mundo Haciendo Haciendo imitaciones Oigan Estuvo muy divertido Y estuvo muy chévere El video Pero Hay algo Hay algo Que es difícil Para las personas Que somos extranjeros Para las personas Que no conocemos Los acentos Específicamente De cara De cada área De cada estado O lo característico De pronto En el vestuario Pienso Que deberían Colocarle El nombre El nombre A cada estado Para que uno Pueda saber Bueno Quién es quién Y por qué O sea Y por qué Hacen eso Pero me encantó La idea De Baja California Y de California Creo que sí Se llama la otra Bueno Las que están así Las dos aquí Como en la extensión De México Que está justamente Por el océano Entonces Estuvo chévere Me gustó Me reí un montón Pero solo me hubiera podido gustar Estar un poquito más orientada En esa área Y ahí el que tenía La camiseta de México Y todo con su café Con pan Porque me imagino Que comen mucho café Con pan Eso fue chistoso también Y los del muro Ay no Todo Estuvo muy chévere Pero bueno Pasemos a los saluditos Y obviamente Quédense pendientes De la segunda parte En esta ocasión Quiero saludar A Fernando Corona Dice Que él me saluda Desde Veracruz México Pero vive En Lombard Y Líneos Espero que algún día Te salude Corazón de Melón Claro que sí Corazón de Melocotón Corazón de Melón Aquí está Tu saludito Fernando Muchas gracias Por el apoyo Y por el comentario Y acá también Tengo a Cristian Gabriel Me saluda Desde Mexicali Baja California Ay miren Justamente hablando Del tema Dice Salúdame Dice ¿A poco se van En chanclas En las secundarias? Sí Literal Se pueden ir En chanclas Estábamos hablando Del tema Del escolta Cuando estaban Pues mostrando La disciplina De cómo son Los colegios allá Yo les contaba Que acá Pues digamos Que en ese aspecto De cómo tienen Que irse en vestidos No hay esa disciplina Ni muchos otros Entonces sí Se pueden ir En chanclas Y casi casi Que en pijama Entonces muy chistoso Además a las colombianas Uy me encanta Me encanta Ustedes ya saben La combinación México y Colombia Entonces bueno amigos Recuerden por favor Apoyarme Suscríbanse Por favor Suscríbanse A este canal Denle un like Activen la campanita Para que no se pierda Ningún video Ustedes ya conocen Mi frase favorita Mi corazón Es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos En un próximo video No se pierdan La segunda parte Chao Chau 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 ¡Suscríbete!